En un papel que de una cesta he recogido Pongo estas letras dedicadas a mi madre Como estoy preso no tengo pluma ni lápiz Por eso escribo con la tinta de mi sangre Tal vez partiste de este mundo traicionero O algo muy grave te he impedido visitarme Solo un consuelo da valor a mi existencia Tu bendición que donde quiera de alcanzarme Hay gente buena que aunque pobre respetada Otros tan ricos que pueden comprar los mares Mas son mendigos si les falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre Como el destino de esta carta desconozco Tal vez jamás llegue a las manos de mi madre Yo les suplico me perdonen si no firmo Pues desconozco el apellido de mi padre Hay gente buena que aunque pobre respetada Otros tan ricos que pueden comprar los mares Mas son mendigos si les falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!